La empresa Malle ha lanzado un reto dirigido a aumentar las ventas de bicicletas eléctricas. 21 estudiantes e ingenieros de diferentes disciplinas, distribuidos en 7 equipos, lo han aceptado. Durante dos días e incluso hasta la madrugada, los equipos han trabajado para lograr la mejor solución empresarial de diseño o electrónica. Para ello han contado con el asesoramiento de ingenieros de la empresa y han podido también probar las bicicletas. Es difícil sacar algo nuevo y que sea innovador. Nosotros en nuestro reto nos vamos a centrar un poco más en la parte de diseño y eso es lo que estamos haciendo. Las chicas, somos muy pocas pero muy apasionadas por la tecnología. Yo soy una de ellas y me atreví a venir hasta acá simplemente por vivir esta experiencia. No sabía sobre Malle pero ahora conozco más sobre sus proyectos y me parece genial que estén motivando a tantos alumnos. La propuesta ganadora premiada con 1000 euros consiste en un sistema de carga rápida basado en una tecnología innovadora con múltiples puntos de carga para bicicletas eléctricas vinculados a una aplicación. El reto propuesto por Malle se ha celebrado en el marco de la Cátedra Malle de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo es la promoción de la mecatrónica.